Quedas un medio, un medio de lo que podes, o sea dos cuartos Y de eso te sirve la amplificación y simplificación, así que De esa manera sé que ahora tengo que ir dos cuartos, o sea trotando La vuelta a la cancha, ¿entendés? Claro Bueno, eso es un caso en el que sirve Y después otro caso son cuando querés estudiar ciencias naturales O sea cuando querés estudiar ciencias naturales o ciencias económicas ¿Y si? Why Mati, vos no sabías que en ciencias naturales, o sea en cualquiera En la facultad de ciencias naturales, sí o sí hay matemáticas Sí, eso sí, sí ¿Y no me acuerdo? Ah, en sociales directamente no debe haber En ciencias económicas sí Jugadores Sí, sí, pero no, tiene mucho sentido que venga un ingeniero Poné la blanca, poné la blanca No Bueno, deja eso Bueno, tenemos 12 puntos Y falta ¿Quién se las hacen? 16 Güey, llegar Sí Bueno, lo juego dos may no ¿Qué? Lo juego dos may no Perdón Voy a otra vez de local Güey, son ¿Cuántos son? Una jornada espectacular Con un tiempo ideal Controla todo el equipo Este es el hermano de su asquita Una jornada de deporte Pero muy bien Federico Parece que he confundido los colores de la camiseta Güey Güey Es vivo Es que para qué existe eso de controlar todo ¿Quién tuvo la fantástica idea? Es la balana Ahí van los pelotas en el área Bueno, para, para Era buena la intención Pero les cortan el balón Mal ¿Qué manera de perder el balón? ¿Qué manera de perder el balón? Gilmas Esta puede ser buena ¿Qué manera de perder el balón? Ahí va el disparo Al arco Pero el reguero se termina gerendo con ella Sin problema alguno Che, nos fue ¿Me han hecho 100 en el grupo? Eh, si, pero se le rompe el peso ¿Cuándo se le rompe? ¿Cuándo se lo rompe? Y... Miércoles en el segundo ¿Qué te pasa? Se arreglaron de esta mierda Y que dejó al consulso Se ve que Se le dejó al consulso Hacia la Osea no wey Decimos algo de Luana No se No se Hoy Luana decepciona Pero es una buena chica Entiendanlo Se ve un alita A ver se le dice Vamos Nacho Ustedes Vos sabés que con esos chicos No sos una No Vos no sos la verdadera persona La verdad que Prefiero que Nacho Banque mil veces Más bañado Que banque a Fioravanti Porque no se Osea Con Fioravanti Está todo mal Literal Todo Paniagua por lo menos No se Con respecto al aborto Tiene una postura Tiene una postura Bastante inteligente Juega el fútbol Que pelotudo Que son estos chicos Estos Que son Muy pelotudos Les salió Les salió una joya Si Bueno Por ofensiva Ah no Yo soy Cominado Va a correr ¿Por qué me la pasó A mi? Grande Que pelado De mierda Que pelotudo Que pelotudo Wey Que pelotudo Que son estos Pibes Pero que hace Fácilmente Fácilmente Se limpia Del contrario Esta acción Merece Tarjeta Después Les entraba La tarjeta amarilla Si Ahí va el toque El corto Buena posibilidad Para una contra Ahora El que hace Le gusta Velasquito ¿Podrá cruzar La pelota? Se fue La pelota Ya sabe Lo que se viene Wey Imagínate Haberte Con Velasquito No se Pude Cuestionar Nada Cuando intenté La maldición Bordo Con Los rulos Esos Engrasados Así es El último También Se ha quedado De mierda En todos Los malos No No Pero Me refiero A la Premio Secundaria Que Tiene Lo mejor Delce Benitez Que También Es Pollera Uy Pero Nacho Boludo Estaba Bien Para Meter Al centro Pero Cue En Al Tiro Apenas Un Hablé Con Minas Pero Fue Con Hermano A Regatas A Ver Un Partido De Lavarreto Un Un Chicho Y Bueno Unos Mates Con Mi Pana Luan Si Me Están Llega Bueno Están Llega No No Más No No Digo ¿Qué Voy a Decir? Que Están Llega Buena Si Ya Sé Que Está Buena Con Serra 8 Me Esperemos Me Pico Lo Milagro Lo Milagro No Cualquier Cosa No Que Lo Milagro Olé Dale Güey Qué Justo por qué se tienen que frenar esa manía de pelotudos ahí está adelantado adelantado p*** que tiene que intentar cruzarla alejando la pelota que tiene el centro un toque de aquí sin querer pero corre puede ser rey se le ve una gana terrible esa pelota se va por el costado y lateral otra pérdida de valor ahí es negro golena va güey tardan sin sobresaltos le queda el balón de nuevo es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo mira yo creo que esta partida ya me va ya no estoy durmiendo a ver son las 3 de la mañana che no estoy durmiendo me han perdido la pelota ya se hay que ganar esto es para ganarlo gol 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 El momento, para mí, el resultado es justo El partido por ahora, 2 a 1 Ay, alguien que me apoya Buen Buen Ay, mi herida Ay, la rechancha de tu vieja La rechancha de tu vieja La rechancha Mucha potencia, 0 precisión Y si a esa fuerza Buen Uy, tuve un traje un ciego Buen 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 La pero si no podemos escuchar el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor de la parte anterior ojo con esta quien quinta y acá lo empatan esta es una entrada salvadora quedan tres minutos para que concluya el compromiso mierda acá lateral y el greco de nacidos por niños y grandes amando poder orsay el árbitro que levante el cartel se van a jugar dos minutos más dale, Maxi la verdad bueno, ganamos 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 mierda vamos, Maxi a un punto del ascenso y faltan seis partidos el gol valió hay que festejar y el esfuerzo hecho un poco para que se vayan ganando si huevo quien lo conoce si ganamos a uno bueno chau